Las imágenes son fuertes. Dos adolescentes en una riña en plena calle y al mediodía. El agresor, un estudiante de 16 años. Uno de estos agregue fuertemente a uno de los menores en su rostro, iniciándose una pelea. A raíz de esta situación, la víctima fue trasladada por sus mismos padres hacia el hospital local de la comuna, en donde solicitar la presencia de carabineros, carabineros concurren al lugar, acoge la denuncia y con algunos antecedentes que nos fueron proporcionados, el personal de la población realizó diversas diligencias, logrando establecer la identidad del agresor, logrando determinar su ubicación y posteriormente la detención. La víctima resultó con lesiones graves en su rostro. Sin embargo, desde el hospital clínico de Punta Arenas, lugar donde fue trasladado el menor, informan que se encuentra estable. El agresor quedó bajo vigilancia del programa Opción de Punta Arenas, prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional durante los cuatro meses que dure la investigación.